Vamos a ver dos ejemplos de conversión de archivos PDF a dibujos de AutoCAD. Este es el primero. Podemos ver que es un archivo PDF con todas las capas de un plano. Aquí podemos ver en una ampliación los detalles. Podemos ver que tiene color y texto, no se como la línea de dibujo y capas activas. Voy a ir al convertidor de archivos PDF a DWG que está en la descripción del video. Ahí voy a seleccionar el archivo que quiero convertir. Tiene un límite de dos megabytes y de un archivo por día. Después de seleccionar la versión de AutoCAD a la cual quiero convertir mi archivo y rellenar los campos, presiono el botón Send o Enviar. Y de ahí el convertidor me avisará cuando ya esté convertido el archivo. Una vez que el archivo convertido ha llegado a mi correo, voy y lo descargo. Lo descomprimo con el programa WinRAR o algún otro descompresor de archivos. De ahí voy a ejecutar el archivo o el documento. Ya puedo verlo aquí en AutoCAD con todas las capas. Puedo ver que las líneas ya son líneas de dibujo de AutoCAD. Y hace una conversión muy exacta del dibujo. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo con otro plano. Aquí está, podemos ver que es un documento PDF que está en una sola capa pero tiene colores. Entonces, para brincarme la restricción voy a utilizar el programa TOR. Así cambio Date y puedo convertir otro archivo en el mismo día. Después de descargar el archivo lo voy a abrir para ver como quedó. Aquí puedo ver el plano ya convertido. Como respeta los colores. Y de aquí ya puedo manipular mi plano. Hacer los cambios y modificaciones que sean necesarias. Ya como un dibujo de AutoCAD o de WG. Pulgar arriba si te gustó, comparte y suscríbete.